Uno ve a los creyentes pasando por ambas pruebas Ana, su esposo tenía otra mujer que le daba hijos Pero ella no podía tener hijos Y esa mujer se burlaba Le hacía bullying, la menospreciaba La ridiculizaba, la hacía hasta llorar Y estaba deprimida Traía ofrenda al Señor Y estaba llorando en el templo Y el sacerdote la vio llorando Pero que ella hablaba como si estuviera ebria Y él pensó que estaba ebria Pero ella dijo no estoy ebria Es la congoja del corazón, es el dolor Y él le da una palabra de ánimo Y le dice a ella Dios te otorgue tus peticiones Y cuando le dice eso Viene una paz al corazón de ella En el valle pero tenía paz No tenía embarazo pero ahora tenía paz Ahora sabía que Dios estaba con ella En el valle Dios está con nosotros Yo les digo mi experiencia en la vida cristiana Es que he visto más a Dios en el valle Que en la cima Grandes victorias, grandes conquistas Pero donde más siento a Dios Es cuando estoy en el valle Él está ahí, Él está ahí Quizá no lo ves y lloras Pero Él está ahí Y de pronto ella queda en embarazo Y da un bebé que es Samuel el profeta Y ahí es cuando ella hace un cántico profético Que dice mi corazón se alegra en el Señor En Él radica mi poder Hay un cántico profético Donde ella está diciendo Dios es Dios de los montes Pero también es Dios de los valles